Música Lleva tres años vacío, el piso este, habitable. Lleva tres años que está para entrar y vivir. Aquí nadie ha pinchado ni luz, ni nada. Se ha entrado tal como se entra para vivir. Y lleva tres años parado esto. Y es del ayuntamiento. Y por eso ha habido tanto revuelo, aparte porque está el bar Marsella abajo, no sé si conocéis el bar Marsella. El bar Marsella es el de la esquina. Pues ese bar el ayuntamiento lo compró por un millón de euros. Entonces ahí hay unos intereses que... Es medio patrimonio. Eso es medio patrimonio. Y el día de ayer lo que está comentando mi amigo, que hicieron el control y salir quien quiera, pero entrar nadie. Entonces hay bebés, hay gente mala, tienen que tomar medicamentos. Esto no creo que sea muy lógico. Un día entero, ¿sabes lo que es o no? En un piso atrincharado, sin agua, sin comida, sin medicamentos, el que le doy el pecho no puede tomar ese sueldo porque no ha jugado. ¡La policía que nos ayuda! La verdad que estábamos fatal, estábamos fatal. ¡Eso es, señores! Porque la cosa era que venían a desalojar uno, ¿no? Y han desalojado a nosotros. A nosotros, en teoría, nadie nos ha hecho un comunicado, ni nos han querido hablar. Siempre han sido maneras de policía mafiosa, politizada. Y qué más decirte, es que no nos han argumentado nada. Nada de lo que han hecho. El control policial este no creo que ni que sea ni legal. No nos ha sido. O sea... No, pum, pegá de vuelta. Y yo he estado desde abajo viendo todo y desde abajo mismo se escuchaba temblar, como pegaban, sin exagerarte, 12 martillazos por piso para entrar. Y eso que hay un bebé dentro, un bebé escuchando esos ruidos como... ¿Y que han tirado humo? Han tirado humo, no. Gas lacrimógeno. ¿Han tirado humo? En la escalera. Y no es el primer desalojo que hacen así. Esto quiero que se recalque y que salgan todos los sitios. Gas lacrimógeno con niños. Gas lacrimógeno con niños dentro. Y personas que no saben si le duele el pecho, si tiene problemas de respiración. O sea, muy heavy, muy heavy, muy heavy. Muy heavy. Mi amigo a veces le duele el pecho. ¿Y si le llega de pleno, qué pasa? Lo que más nos jode es que luego, por ejemplo, los toxicómonos que venden droga y tal, no les hacen nada. Y saben que están ahí, y saben que están ahí, y no les hacen nada, como a nosotros nos lo han hecho, ¿sabes? Una injusticia muy grande, muy grande. Somos gente humilde, gente del barrio, los vecinos nos conocen, saben que estamos allí, lo aceptan. Es que más... No han querido saber nuestra vida, nada. Le hemos dicho pasar, no han querido de ninguna manera. Solo han querido sus métodos. Sus métodos son violencia, presión policial, no dejarte tranquilo, meterte miedo, gases. Es invivible, es una situación insostenible la que hemos pasado. La que hemos pasado, hoy, no nos la quita nadie. Con 20 años, 23, niños, por el medio, gas lacrimógeno... ¿Tenéis dónde dormir hoy? Yo la caixa, cualquier caixa me va a meter a dormir hoy. Yo hoy me planto ahí en medio de la puerta. Yo cualquier caixa. Yo me quedo en el ayuntamiento, delante de la puerta. Yo me quedo ahí en medio de la puerta. ¿Qué dice? Estos pisos son de protección oficial. Estos pisos, teóricamente, son de protección oficial. Protección oficial, por lo que me han comentado, se ve que no es lo mismo que su sueldo, o sea, que alquiler social. Se ve que no es lo mismo, ¿vale? Ahora se ve que no es lo mismo. ¿Qué pasa? Estos pisos se hicieron a puerta cerrada, al sorteo a puerta cerrada. ¿Cómo vas a comprar un piso a puerta cerrada? Aparte de eso, piden unas nóminas de 1.000 euros. ¿Cómo vas a pedirle a un alquiler social, a un alquiler social, una nómina de 1.000 euros? Pero es que, ¿en qué cabeza cabe? Ninguna cabeza, que cuando los sueldo ya no son ni de 1.000 euros, ni las nóminas son de 1.000 euros. ¿Y yo me voy a poner un alquiler social y voy a traer una nómina de 1.000 euros? Venga, va, por favor, por favor. La situación se está volviendo insostenible, la verdad. Nos están obligando a todos los chicos como nosotros, aún así trabajando, a que ocupemos pisos. ¿Por qué? Porque tal como está hecha la ley, no va a cambiar nada. Y otra ley que hay que poner es que no puede haber ni un piso vacío, porque la ocupación nos han jodido los yonkis, la venta de droga nos ha jodido a todo el que quería vivir legal. Porque ahora esta gente está encima por eso, todo el mundo, por eso, por eso.